Señor, yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey Si tú eres el rey Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor, yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Sean ustedes bienvenidos A este espacio de oración Tan suyo Tan nuestro Hoy En la solemnidad de Cristo Rey Quiero invitarlo para que comencemos Este espacio en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quiero invitarte Quiero invitarte Para que donde tú te encuentres Cieres tus ojos Y en un instante Vamos a presentar esta coronilla La intención Quiero Que ofrezcamos esta coronilla Pidiéndole al Señor Que sea Él El Rey De nuestra vida Recuerda El Rey Toma decisiones Que no sea Como algunos reinados Actualmente Nuestra actualidad O haga la redundancia En donde el Rey O la Reina Son solo piezas decorativas A lo mejor Para cumplir con la norma Pero que realmente No tienen ningún tipo De relevancia En tema de leyes En tema de dirección Del país En nada La invitación Esa que le pidamos Al Señor Señor mira Este día Quiero pedirte Para que seas tú El que reine En mi vida No quiero que seas Una simple figura Decorativa No quiero Señor Jesús Que seas Un simple crucifijo Que me cuelgo En el cuello Quiero Señor Jesús Que reines En mi vida Que seas un Rey Soberano Que tomes Que me enseñes A tomar las decisiones En mi vida Sé el Rey De mi existencia En cada área De mi vida Sé el Rey En mi familia Dile Sé el Rey En mi trabajo Sé el Rey En mis amistades Ven a reinar En todo lo que tiene Que ver conmigo Señor No quiero que seas Una figura Decorativa Ejerce tu reinado En mi vida Tú eres el Rey De mi vida Por eso te lo cantamos Señor Ahora que tú eres El Rey De nuestra vida Siendo esa la intención Sin pedirte nada Solo que reines En nuestras vidas Porque sabemos Que si tú reinas Tú nos llevarás Por el buen camino Amado Dios Comenzamos Rezando Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne En la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero con amor dile por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, así es Señor, creemos que tu misericordia nos alcanza, creemos que tu favor nos alcanza. Bien dice tu palabra, Señor Jesús, que tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias Señor, porque esta mañana también se ha renovado tu misericordia para con nosotros. Señor, porque no eres un rey tirano, porque no eres un rey que abusa de su pueblo como lo hacían aquellos reyes históricamente conocemos. Señor, sino que eres un rey que tiene todo el poder, que tiene toda la fuerza. Pero cuyo reinado trasciende nuestras vidas y la historia de la humanidad. Gracias Señor, porque realmente tú das el ejemplo de cómo se debe ejercer la autoridad. Tú, Señor Jesús, eres un rey misericordioso. Gracias Señor. Porque bien decía el Papa Francisco que más fácil nos cansamos nosotros de pedirte perdón, que tú de perdonarnos. Dios, amado Dios, en esta mañana te presentamos todas esas cosas que sabemos debemos mejorar. Las presentamos delante del rey, nos presentamos confiadamente ante el trono de tu misericordia. Porque confiamos en ti, porque cuando miramos la cruz Señor Jesús, aunque parece ser una escena un tanto violenta y dolorosa. Para nosotros significa algo glorioso, para nosotros significa que un Dios se hiciera hombre para venir a morir por nosotros. Es algo impensable, es algo impensable para un Dios, es algo impensable para un rey, el rey de todo el universo que no vino a ser servido, sino a servir. Bendito seas Señor, bendito seas Señor. Bendito seas Señor, bendito seas Dios, bendito seas Señor. Enséñame a seguir tu ejemplo. Tú que eres manso y humilde de corazón. Haz que sea manso y humilde de corazón. Transforma mi vida. Asimismo, sé que si estoy a tu lado, tú me llevarás por el buen camino. Gracias porque nos llevas por el buen camino. Jesús, ven a reinar en mi vida, en mi familia. Señor, tú eres el rey y no has venido a que te sirvan si no has servido. Si no has servido, me das ejemplo de cómo vivir. Tú has venido no a ser servido, si no has servido. Me das ejemplo de cómo vivir, de cómo vivir. Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios de poder Vamos, canta conmigo, dile a Él. Levanto mis manos Levanto mis manos Cierro mis manos Cierro mis manos Cierro mis manos Para proclamar Tu nombre Dios de poder Digno de alabar Señor Digno de alabar Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Por siempre Amén 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 Cierro mis manos Vamos una vez más, cantémosle juntos, digámosle Tú eres digno de alabar Señor Gloria y majestad que sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Amén.